El gran libro de los cuentos 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 El lobo ya se fue, y el lobo ya se fue, y ya estamos en nuestras cuentas, y ya contamos otra cuenta, y así, y ya vamos contando nuestros cuentos, así. Bueno, venga, despídase de la... A ver, que Dios te vea, a ver, a ver, entonces, aquí está un gos, y aquí hay un gat, y este cuento, ¿qué le ha pasado con el cuento? Aquí hay un gos, y aquí hay un gat, y este cuento, o sea, acá. Lo mejor, que la vida me dio, siempre serás, lo mejor, que la vida me dio, para ti es esta canción, guárdala en tu corazón. La vida me dio, siempre serás, lo mejor, que la vida me dio.